¡Estrellas! Es casi hora de dormir. Mamá Cerdita, Papá Cerdito y Peppa toman una taza de leche caliente. George, ¿por qué estás vestido con ese traje espacial? Deberías traer puesta tu pijama. A George le fascina todo lo que tenga que ver con el espacio. ¡Oh! George, quítate tu casco espacial para que tomes leche. ¡Hora de dormir, pequeños! En las noches, a George le gusta escuchar su móvil espacial. ¿El espacio otra vez? ¡Es aburrido! El espacio no es aburrido. Está lleno de estrellas. ¡Papá! ¡No puedo ver nada! ¡Está oscuro! Es más fácil ver las estrellas desde afuera. ¿Podemos ir afuera ahora? Peppa, estás en pijama. Tal vez, si se ponen sus abrigos sobre sus pijamas, podemos ir afuera solo por esta vez. ¡Hurra! Papi, ¿por qué te acuestas en el suelo? Esta es la mejor forma de mirar las estrellas. Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. ¡Uh! Sí. Y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! Linda osa, que en el cielo ahora estás, en auto te alcanzaré. No, Peppa. Las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí. Pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? Ya es muy tarde. Tal vez podamos llevarlos por esta vez, papá cerdito. ¡Hurra! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. ¡Miren! Estamos siguiendo a la osa menor. Linda osa, que en el cielo ahora estás, muéstranos cómo llegar. Peppa y George llegaron a casa del abuelo y la abuela. ¡Cielos! Solo espero que los abuelos no estén dormidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! El pasatiempo del abuelo cerdito es mirar las estrellas. Bueno, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Uh! ¡La osa menor! Los marineros la observamos para encontrar el camino a casa. Papi la siguió para encontrar el camino. ¡No! Abuelo, ¿hay más cosas en el cielo? Sí. Ese planeta se llama Saturno. ¡Guau! ¿Qué son todos esos anillos? Esos anillos están hechos de rocas y hielo. Saturno es muy, muy frío. Podríamos hacer un nombre de hielo, George. ¡Hey! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Oh! Es una estrella fugaz. Tienes que pedir un deseo. Deseo que cuando George sea más grande, que tenga su propio cohete y me lleve al espacio. ¡Sí! ¡El apagón! Ya casi es de noche. Peppa y George están en la sala bailando su canción favorita. Papá cerdito está en la entrada aspirando la alfombra. Y mamá cerdita está en el estudio haciendo trabajo importante en la computadora. ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Papi! Está oscuro. Y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? Oh. Papi, ¿estás bien? Sí. Es que está muy oscuro aquí abajo. Oh. Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. Ajá. Mamá cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. Papi, encontramos la linterna. Por suerte, estuve en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! Ahora solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Ah, yo diría que exactamente mucho tiempo. Ah, pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡Ah! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! Oh, ¿ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! ¡Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón! Aquí tienes, Peppa. ¡Gracias! ¡Ahora siéntense todos allá! ¡Y George, apunta con la linterna hacia mí! ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. ¡Muy bien, Peppa! Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡Oh! La electricidad regresó. ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad. Y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. ¡El campamento! Peppa y sus amigos irán al campamento de la escuela. Señora Gacela, no me siento muy bien. El autobús brinca mucho. ¡Ay, no! Pedro Pony se siente un poco mareado. ¡Pobre Pedro! Ven y siéntate aquí conmigo. ¡Listo! ¿Así estás mejor? Un poco mejor. Señora Gacela. ¡Oh! ¿Tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted, por si acaso. ¿También puedo sentarme con usted? ¡Y yo! Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. ¡No! No importa. Ya llegamos al campamento. ¡Hurra! ¡Feliz campamento a todos! ¡Hasta la próxima! Este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. ¡Excelente respiración! Ahora, vamos a poner nuestras tiendas. Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. Susie, ¿podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Lo siento, Susie. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. ¡Maravilloso! Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Chasera. Cantemos la canción Bing Bong. Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. Bong, bing, bong. Bing, bong, bing. Bing, bong, bing, bong, bing, bong, bing, 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 bing. Bong, bing, bong. Bong, bing, 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 bing. Bong, bing, 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 bing. Bong, bing, 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 bing. ¡Oh, oh! Ahora, niños, hora de dormir. Buenas noches, señora Chasera. Peppa y Susi están en sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. Atención, niños. No más risas, por favor. Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? No lo sé. Ahí está de nuevo. Susi, ¿a dónde vas? Señora Gacela, tengo un poco de miedo. Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor. Señora Gacela, creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? Por supuesto. Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. ¡Y yo! Entren todos. ¿Podemos cantar la canción bing bong, por favor? Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing, que y un bong, que y un bing. La pijamada. Ya es de noche. Peppa va a una pijamada en la casa de Zoe y Zebra. ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Peppa! ¡Bienvenida a mi pijamada! Te recogeré en la mañana. ¡Hasta pronto, Peppa! ¡Adiós! ¡Rebeca, Susy y Emilia ya están aquí! ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Traje a Teddy! ¡Hola a todas! Zoe trajo a su mono. ¡Uh, uh, uh! Emilia trajo a su rana. ¡Prueba! Susy trajo a su búho. ¡Bú, bú! Y Rebeca trajo a su zanahoria. ¡Zanahoria, zanahoria! ¡El señor Zebra está viendo la televisión! ¡Ese está mejor! Yo estaba viéndola. Pero está un poco aburrido, papá. Papá Zebra se va a la cama. Porque tiene que entregar temprano el correo. Muy bien, mamá Zebra. No se duerman tan tarde. Buenas noches, mami. Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien, pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! ¡Estoy tomando clases! ¡Escuchen! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! ¡Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte mirar! ¡Shh! 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 ¡Guarden silencio! Porque Papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. ¡Es un banquete de medianoche! ¡Comemos cosas en secreto! ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Shh! ¡Shh! ¡Peppa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! ¡Amigas, vamos a tener el mejor banquete de medianoche! ¿Qué está pasando? ¡Van a despertar a Papá Zebra! Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! Yo empiezo. Había una vez una pequeña hada. Ahora es tu turno, Peppa. Y vivía... En el bosque. Y era muy bonita. Y tenía una varita mágica. ¡Qué lindo! ¡Tú turno, Emilia! Dinos qué pasó después. Pues, no estoy muy segura. Solo di cualquier cosa, Emilia. Mientras no sea aburrida. Está bien. La pequeña hada se encontró con un gran monstruo que iba... ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué es todo este ruido? ¡Ay, no! El ruido despertó al señor Zebra. Lo siento, papi. Fue el cuento de la hada. Y un feo monstruo. Y queríamos saber qué pasó después. Muy bien. El monstruo levantó sus grandes carras peludas. Y caminó con sus enormes patas. ¡Oh! Y dijo... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. La canción del señor Zebra puso a todas a dormir. Peppa y sus amigos van de excursión. ¿Niños? ¿Niños? Atención, por favor. Vamos a ver si todos están aquí. Peppa y George. ¡Aquí! Rebeca y Richard Liebri. ¡Aquí! Sucia oveja. ¡Aquí! Cebra Zoe. ¡Aquí! Dani perro. ¡Aquí! Emilia elefanta. ¡Aquí! Pedro Pony. Pedro Pony no está. Disculpe el retraso. Pedro, casi pierdes la excursión. Lo siento, señora Cacela. No importa. Llegas justo a tiempo. ¡Todos a bordo! La señora Liebre es la conductora del autobús. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Aquí! Niños. Atención, por favor. Hoy vamos a ir de excursión a las montañas. ¡Hurra! ¿Todos tienen sus loncheras? Sí, señora Cacela. Señora Cacela, ¿podemos comer nuestro almuerzo ahora? Peppa, comeremos el almuerzo al llegar a las montañas. Peppa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. ¡Vamos a cambiar! Está bien. Peppa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Peppa dijo que cambiéramos manzanas. Está bien. Pero por favor, guarden algo de comida para el día. Sí, señora Cacela. El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. ¡Yorleí-o! 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 Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Peppa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. Y los patos. Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Peppa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Los patos comen muy rápido. ¡Buen provecho! ¡Hora de ir a casa! ¡Todos a bordo! Es hora de ir a casa. Todos tuvieron un gran día. Vamos a cantar una canción. ¿Podemos cantar la canción de Bing Bong? ¡Oh, oh! ¡Por favor, señoras y la canten por la canción Bing Bong! Muy bien. ¡Oh! Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing y un bong y un bing. ¡Bong bing bong bing! Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Bum, bing, bong, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, 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 bong. ¡VIAJE A LA LUNA! ¡Es un hermoso día asoleado! Pepa juega a rebotar su pelota. George y su amigo Edmund de Elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! ¡Prepárense para despegar! Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegando! Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! ¡Así es! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! ¡Muy bien, Edmond! Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. ¡Soyon sabe todo! ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. ¡Llegamos a la luna! Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. ¡Oh! Es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Digan, ¡Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. Tenemos mapas de la luna, libros y hasta una foto de unos cerditos en la luna con un elefante. ¡Miren! Salimos saltando en la luna. También tenemos rocas lunares. Aquí tienes un dibujo de la luna feliz. ¡Oh! ¿Y qué tal un queso de la luna? ¿Cuánto cuesta, señora conejo? Cinco dólares, por favor. ¿Cinco dólares? Todo es por una buena causa. Me gustó mucho la luna porque es muy interesante. ¡Mmm! Y también muy suculenta. ¡Oh! 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 ¡Hora de dormir! Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. ¡Pero siempre él es el mismo! El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. Ah, ¿y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. Peppa, ¿cuántos libros hay aquí? Shh, Peppa. Tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. El siguiente, por favor. La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan, la sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! ¡Ah! ¡Hola, Dani! ¡Me llevo prestado un libro de fútbol! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... ¡Ah! Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léalo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. ¿Y tú? También debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Oh! 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 Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. ¡Ya casi llegamos, mamá! Todavía no, Peppa. ¡Oh! ¡Vamos a jugar! Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? ¡Azul! El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. ¡Está bien! Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Ja, ja! ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! ¡Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo! ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ahí viene otro auto! ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! ¡Sí, George! ¡Es un auto azul! ¡Así que ganas! ¡Qué juego tan aburrido! ¡No hay ningún auto rojo por aquí! ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¿De qué color es nuestro auto? ¡Es rojo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ya llegaron a las montañas! ¡Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ah! ¡Ahí veo algo lindo! ¡Es la señora Coneja con su carrito de helados! ¡Hola, señora Coneja! ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. ¡Muy bien! ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Son de los colores que nos gustan! ¡Sí, es cierto! ¡Para mí el verde! ¡El de naranja para mí! ¡El rojo fresa es mío! ¡Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! ¡El sol está saliendo! ¡Y miren tan bien lo que se ve! ¡El arco iris! ¡A Peppa y a George les encantan los arco iris! Un arco iris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! ¡Y tiene todos nuestros colores favoritos! ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arco iris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arco iris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arco iris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arco iris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arco iris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! ¡Arco iris, cuando llueve y sale el sol! ¡Ya dejó de llover! ¿Por eso el arco iris ya no está? Ya no llores, George. El arco iris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arco iris? Sí, aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado. ¡No! 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 ¡No!